Diagnosticada a los 5 años de edad como una alumna con aptitudes sobresalientes, Abby de 11 años, destaca en su entorno escolar y social en varios campos de actividades, el intelectual, artístico, psicomotriz, socio afectivo y creativo, virtudes que la llevan a poseer una alta eficiencia en la retención y recuperación de aprendizajes. Una niña con mucho equilibrio, que es algo fundamental y algo atípico en su edad, que aporta cosas muy buenas a su grupo, porque siempre trata de hacer que entre ellos sumen, que se unan y que participen en conjunto. Tiene una gran capacidad de comunicar con los compañeros los aspectos, resaltar de cada uno lo mejor que encuentra en ellos y eso hace que se genere una proactividad y una intención de colaboración, que es un punto fundamental para la familia de Cipac. Sin embargo, sufrió de discriminación en la escuela primaria tradicional a la que acudía, situación que atraviesan la gran mayoría de estos niños. Es muy bonito porque tienes la capacidad de memorizar y de comprender algunas cosas que son difíciles para otras niñas, pero en sí somos niños normales, solo que tenemos un talento en específico y pues es muy bonito saberlo y darlo a conocer. Había al igual que a los otros 59 alumnos del CIPAC, lo único que los distingue es su capacidad para aprender rápido, su pasión por querer saber siempre más y su dominio de una gran variedad de temas y disciplinas. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, Notimex.